La aprobación de la reforma a la ley de la industria eléctrica demuestra que el poder legislativo carece de soberanía, sino se somete a la voluntad del jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. El empresario Alberto Narváez Arochi consideró que la decisión de la polémica reforma se traduce en subordinación. Fue una orden de que no se moviese ni una sola coma, ni una. Y así pasó. Eso muestra primero el servilismo hacia el presidente. Nos han condenado a seguir tragando azufre. Indicó que las implicaciones son retraso, corrupción y encarecimiento porque las energías limpias habrían hecho la diferencia. Pero en esta nueva ley vio acuerdos como el de París, el propio Tratado del Libre Comercio, a un organismo de gobierno lo convierte en un auténtico monopolio, como lo han sido muchas veces. Narváez Arochi recordó que el aumento de la tarifa ya se ha dado en el sector comercial, incluso desde el año pasado. De una u otra manera se paga. Por eso la irracionalidad de este movimiento, porque estábamos apostándole, aparte de energías limpias, a energías mucho más baratas. No hay optimismo, ya que afirma que de lo que no se encargue el contribuyente, será ocultado en un subsidio. La verdad, vemos un futuro complicado, como ha sido desde la llegada de este gobierno, que no solamente destruye instituciones, economía, sino que sigue lastimando profundamente la salud. En la imagen Isidro Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.